Android del día, si todavía no tienes Android en tu móvil hoy te traigo el pixel launcher para que puedas instalarlo y que parezca un pixel, lo único que tienes que tener es Android 6.0.1 o superior e instalar la APK, te lo cuento ahora mismo. Aquí debajo en los comentarios os dejo el enlace con el artículo del Android libre donde iremos a este enlace del foro XDA donde está ubicada la APK del pixel launcher, pulsamos donde pone download en naranja y le damos a aceptar, una vez descargado procedemos a instalarlo, pulsamos sobre instalar y cuando termine el proceso veremos que tan solo nos da la opción de listo, tenemos que seleccionar el launcher de forma manual, para ello entraremos en ajustes, aplicaciones y aquí entramos en ajustes o ajustes avanzados según el móvil que tengamos, desde ajustes de aplicaciones predeterminadas nos vamos a activador y veremos los launchers que tenemos instalados, en este caso el original de Huawei y el pixel launcher, lo seleccionamos y pulsamos sobre el botón home, en un primer momento aparecerá un error, pulsamos en cancelar y repetimos los pasos anteriores, seleccionamos el pixel launcher nuevamente desde activador, nos vamos a inicio y ahora sí que tenemos la imagen de los píxeles con Android O, más en EAL Vertical